Hola, hola, chicas. Bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart y les quiero compartir algunas liquidaciones que hay por aquí en el área de cortinas para el baño. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Mil, mil gracias. Entonces, miren, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Desafortunadamente, las liquidaciones a veces sí van a estar variando de tienda o de estado. Hay que tener muchísimo en cuenta eso. Si es que ustedes pasan para la tienda y no encuentran los productos, hay que estar pasando en los siguientes días. O si no, también hay que estar checando con su aplicación de Walmart, porque a veces los productos no están marcados y pues la manera de que nosotros podemos checar precios va a ser con nuestra aplicación de Walmart. Miren lo que hay por aquí. Déjenme les muestro qué es lo que hay por aquí. A buenos precios, cortinas para el baño. Son de tela. También hay algunas que son de bulea. Ahorita se las muestro esas. Miren, este precio me encantó. Miren esta qué cortina tan bonita. Son de Mainstays. Estas que su precio regular es de $15.84. Ahorita están por tan solo $7.50. Tienen un 50% de descuento. Ojalá que ustedes puedan pasar a la tienda si es que les interesan para que puedan aprovechar. Otro producto que me encantó el precio. Esta sí de verdad que está para salir corriendo, creo yo. El precio está increíble. Miren, es como esta. Y la tela de verdad que está muy, 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 muy bien de buena calidad. También es de la marca de Mainstays. Esta que su precio regular es de $13.97. Ahorita te la vas a llevar por tan solo $4.50, chicas. Esto está excelente. Está bien, bien bonita la cortina. Esta les voy a mostrar los códigos de barra. A ver si ustedes pueden encontrarlas en su tienda con este código. Si no están marcadas, hay que escanear con su aplicación. Eso va a ser importante que escaneen. Miren, está como en este color. Esta. Están bonitos los colores. Esta que su precio regular es de $13.97. Ahorita está por tan solo $8.50. Todas van a ser de la marca de Mainstays. Miren qué bonita. También está como esta. Esta está hermosa. Miren qué bonita se ve. Se ve bien bonita. Esta que su precio regular es de $13.97. Ahorita está por tan solo $8.50. Y miren esta. ¡Ay, qué bonita! Esta que su precio regular es de $13.97. Ahorita está por $8.50. Si se les hacen caras todavía, pues pueden esperar. Creo que van a estar bajando todavía más. Porque si están todavía caritas, la verdad. La que está a un excelente precio es esta de $4.50. Como esta de $13.97 está por $9. Aquí está. Miren, así es como se ve. Está bien, bien bonita. Y la tela está muy, muy bien. Recuerden también que lo importante, pues, es no pagar precio regular. Y ya estarnos llevando los productos en liquidación, pues ya. Son ahorros, ahorros buenos. Miren, esto también como esta. Esta si era más cara. Esta es de Better Homes and Gardens. Y esta es de... Está por $12.00 de $19.88. Tiene buen descuento también. Y la tela está muy, 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 muy buena. También por este lado. Está como esta. Que su precio regular es $10.97. Ahorita está por $7.00. Había más producto ahí en la parte de arriba. Pero ya se terminaron. Es así. Si ustedes no encuentran ya productos aquí. Lo que pueden hacer es estar checando los productos en la parte de arriba. Porque cuando se termina lo de la parte de abajo, pues, ellos tienen más producto arriba. Siempre, siempre que les interesa alguna liquidación. Hay que estar checando en la parte de arriba para que ustedes estén seguras de que no hay producto en tienda. Porque a veces sí están allá en aquella parte, pues, nosotras no nos damos cuenta. Miren, si ustedes también necesitan de cortina de hule, también hay cortina de hule en liquidación. Están como estas. Miren qué brillantes. Tiene estrellitas. Este es su precio regular. Es de $8.94. Ahorita está por tan solo $5.50. También es esta que es de Mainstays. Estas sí son de hule. Miren, también está como esta. Si a ustedes no les gusta aquella como muy brillosa. Si les gustan estos colores. Estos colores están bien bonitos. Miren. Precio regular también es de $8.94. Está también por $5.50. Al igual que ya es el mismo precio. Ya ustedes van a decidir cuál es la que a ustedes les gusta más. A mí la verdad me gustó más esta que esas otras. Miren, porque se las voy a mostrar. Pero bueno, aquí ya es de gustos a gustos. Está también como esta. De $8.94 está por $5.50. Esta, esta. $8.94 por $5.50. Mainstays. Son de Mainstays. Ay, esta está más cara o qué? No, pero esta no tiene que ir aquí. Miren, por aquí. Ahí dice Dolphin. De este. De delfines. Y esa no va ahí. Esa es la que está por $5.50 en la parte de arriba. La pusieron en un lugar que no va. También les quiero mostrar que hay botes de basura en liquidación. Por si a ustedes les interesan. Vamos de este lado. Hay algunos botes de basura por acá. ¿Qué les quiero mostrar? Estos botes de basura son los que son los blancos. Porque ahí dice que es el white. Es de 10 galones. De $9.98 están por $6. Es como este. Está muy bien de tamaño. Es de 10 galones. Por tan solo $6.00. También de este lado tenemos como estos. Este color. Pero dice que es black. Este no es black. 5 galones. Este no va a ser. Entonces ese no es. Este miren. Este si es. Este es de Hefty. Es ese que es de 7.7 galones. Y este su precio regular es de $14.97. Ahorita está por $9.00. Ese está muy bien. Y es de los que trae su tapa. Está muy bien el precio. $9.00. Y este pues es lo que hay por aquí. En bote de basura. De esos de plástico. Si ustedes quieren de estos que son los más grandes. Que son de los que le pisas ahí en. Para que. Para que levante la tapa. Están como estos. Que esta es de la marca de Better Homes and Gardens. Y este su precio regular es de $49.98. Está por $44.50. Ahorita ese es de 14.5 galones. Es como este. Y pues. Se le levanta la tapa. Miren. Estos están muy bien. Y miren que bien cierra. Cierra despacio. Está muy bien ese. Vamos a checar estos. No. Estos ya. No. No están en liquidación. Y pues bueno chicas. Hay que pasar a checar sus tiendas. Porque desafortunadamente las liquidaciones. Sí. Sí varían. Este. Pueden checar el área de bote de basura. También pueden checar el área de cortinas. Está aquí. Bueno. En mi tienda están aquí a un lado. Una de otra. Este. También de este lado hay estos vasos. Miren. Están estos vasos que de 24.88 están por $15. Ya marcaron también las colchas que supuestamente estaban por $15. También ya las bajaron a $9. Yo ya se las había compartido que estas estaban marcadas por $15. Pero estaban escaneando a $9. Ahora sí ya. Ya están marcadas. Creo que ahora sí ya se van a vender. Porque pues nadie se las llevaba. Porque ellos las tenían marcadas caras todavía. Aunque ya estaban más baratas. Este. Y pues bueno muchachos. No olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!